Ciudad de México, los atletas jóvenes de México siguen haciendo historia deportiva. También puedes leer. De 13 a 7 los canadienses se volvieron bicampeones pues refrendaron el título obtenido en China en 2016. Nos comportamos a la altura. Tener un Mundial en casa y estar en la final hace que estemos orgullosos de todo el equipo, señaló Arturo Esquivel, entrenador en jefe del equipo nacional. Jugamos como debíamos hacerlo, competimos hasta el final. Nuestra ofensiva se tardó en entrar en ritmo. Canadá nos ganó bien. Fue un trabajo arduo, todo el proceso fue largo y difícil. Subimos un escalón pero trascendimos en más aspectos. No solo es deporte de contacto, también tuvimos estrategia. Nos vamos satisfechos, los canadienses obtuvieron el triunfo mediante un par de goles de campo y una anotación, mientras que México únicamente realizó una anotación. Hicimos lo mejor que pudimos en este juego y en el torneo, no hay hubieras. Dimos todo en el emparrillado y nos queda seguir trabajando para conseguir esa medalla de oro, dijo Julio Hurtado, corredor de México que fue considerado el jugador más valioso del torneo. En esta nota, fútbol americano sub-19 México-Canadá.